Muy buenas noches, amigos de La Opinión en Línea. En este momento, elementos de policía municipal están tomando conocimiento del asalto a una tienda Oxxo en pleno centro de Poza Rica. Maleantes asestan otro asalto a tienda Oxxo. Los elementos de la policía municipal en este instante están tomando conocimiento de este hecho delictivo. Nos encontramos justo en la esquina de las calles Mariano Arista y Constitución, donde los agentes policíacos se están entrevistando con los empleados para conocer detalles de las características de los asaltantes. Sujetos armados ingresaron al establecimiento para amagar, para amenazar de muerte a los empleados, despojándolos de cuantiosa cantidad de dinero en efectivo y mercancías dándose a la fuga de manera inmediata. Es el reporte esta noche desde la calle Constitución en la zona centro de Poza Rica, Veracruz. De nueva cuenta, los malientes, los caquitos, los asaltantes están pegando a las tiendas Oxxo. Nos encontramos en la tienda ubicada en la esquina de las calles Constitución y Arista de la Colonia Tajín. Es el reporte policíaco en este momento. Desde el sitio mismo donde se genera la información Jorge Gómez Moreno a través de las pantallas, las plataformas digitales con que cuenta la opinión el mejor de la zona norte del estado de Veracruz. Es el reporte. Continuamos más adelante con una nota informativa. Es el reporte esta noche. Asaltan, de nueva cuenta, una tienda Oxxo en pleno centro de Poza Rica. Vuelven a pegar los caquitos. 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 Gracias.